Hace apenas unos días, Fiat presentó en la Argentina la nueva gama Strada. No vamos a hablar demasiado de los detalles de esta camioneta porque ya todo el mundo la conoce. Es de la familia 178, es decir, del Palio y el Siena originales, modelos que nacieron por allá por el año 1996. La Strada no ha cambiado todavía de generación, sigue teniendo la misma plataforma, básicamente la misma cabina, pero se las ha ingeniado para mejorar y actualizarse drásticamente con el correr de los años. De hecho fue presentando sucesivos rediseños, en su momento había venido también con una pequeña cabina extendida que hoy mantiene y más recientemente incorporó lo que Fiat denomina doble cabina, que es una extensión todavía mayor de la cabina principal. Y esto lo podemos distinguir perfectamente por el tamaño bastante grande de las ventanillas traseras y lógicamente una cabina de mayores dimensiones. Pero ¿cuál es la verdadera novedad de esta nueva serie de Strada? Es que incorpora una tercera puerta, esta pequeña puerta trasera del lado derecho, la única de atrás, que facilita y mejora notablemente el acceso a las plazas traseras. De esta manera es más fácil entrar, fíjate, no tiene parante central, por lo cual el ingreso es más sencillo. Estamos hablando de plazas traseras bastante limitadas, es una media plaza trasera destinada solamente a chicos pequeños o algún adulto, si el pasajero delantero se corre o el conductor se corre, puede llegar a viajar un tramo corto, pero con muy limitado espacio y casi sin comodidad, porque aparte el respaldo es bastante recto y bueno, no sobra el espacio hacia ninguna dirección. Pero ¿cuál es otra de las novedades? Es que esta pick-up de Fiat recupera el motor diésel. Se había discontinuado, pero hoy vuelve justamente con esta versión que nosotros estamos probando, que es la Trekking, es decir, la intermedia, ubicada en la gama entre la Básica Working y entre la Full Adventure, que ustedes ya la conocen, tiene además un tratamiento estético especial. De todas maneras, esta Trekking también tiene algunos adornos exteriores, como por ejemplo los fenders o las molduras de los pasarruedas, es un poco también más off-road que la versión Básica Working. Entonces, esta cabina doble en versión Trekking es la única que dispone de este motor Multiset 1.3 JTD 10, el gasolero que en unos momentos vamos a analizar. Pero además de esta cabina doble, de esta tercera puerta, la Estrada presenta una nueva caja de carga. Una caja de carga que tiene paredes más altas, tiene mayor capacidad volumétrica y muestra un profundo rediseño trasero, con un sistema de apertura que está incorporado al emblema de la marca en el centro de la tapa y es flanqueado por nuevas ópticas que nada tienen que ver con las anteriores, ópticas más pequeñas, envolventes, o sea que se extienden un poco hacia los laterales, en una imagen trasera que realmente la deja mucho más moderna que las versiones precedentes. Además de lo que es el estilo de esta nueva caja, podemos ver que incorpora paragolpes con apoyos para trabajar mejor a la hora de cargar. Tiene esta versión trekking lona marítima, es decir, este protector o cobertor de caja muy bien sujeto para que las cosas que lleguemos adentro no se mojen o no se ensucien e inclusive esta lona tiene desagotes, tiene unas pequeñas rejizitas que hacen que cuando llueva mucho se conecten con unas mangueritas y el agua vaza afuera de la carrocería, es decir, no se acumule en la caja. Y ya que hablamos de la caja, podemos hablar de una tapa que tiene generosas dimensiones, que permite pararse porque es una tapa robusta, está muy bien sujeta también, y toda la caja está cubierta por una protección plástica de alto impacto que evita que la chapa se rase. Si hurgamos un poquito más en la caja vamos a ver algo que no nos gusta tanto que es el auxilio que se ubica ahí molestando un poco contra la cabina, pero en definitiva es la mejor ubicación que podrían haberla encontrado. Lo interesante es que a la hora de cargar cosas que debemos sujetar, esta estrada nos ofrece ocho ganchos internos y si necesitamos extender las sujeciones hacia arriba tenemos las barras de protección de la luneta y también estos ganchos que están unidos a las barras porta equipaje del techo. O sea que todo lo que es la versatilidad de carga la prueba con 10 y más también. Volviendo a lo que es esta tercera puerta, bueno vemos que se abre obviamente en sentido opuesto y la manija no está sobre la carrocería sino que está oculta aquí. Necesitamos primero abrir la puerta delantera y después con la mano acá podemos abrir perfectamente esta puerta. No es lo más cómodo en cambio para cuando estamos adentro porque no tenemos una manija en el panel de puerta sino que tenemos que hacer un poco una contorsión para abrirla desde acá. Si pasamos a las plazas delanteras nos vamos a encontrar la típica cabina o el típico puesto de mando de los palio y siena de antigua generación, es decir un habitáculo bastante angosto pero que para conductor y acompañante en definitiva está bien. Hay que destacar la posición de manejo porque si bien no es de las mejores, de hecho el volante regula muy poco y solo en altura y siempre queda en un plano muy inclinado, por lo menos la butaca está ubicada en un plano bastante bajo, no vamos rozando la cabeza con el techo como es costumbre en este tipo de utilitarios. Y lo bueno es que nuestra trekking está equipada con el pack top que es un opcional que suma regulación justamente del asiento del conductor en altura. Y ya que estamos menciono que este paquete opcional incluso conexión bluetooth para telefonía, también volante revestido en cuero y comandos de audio justamente sobre los rayos del volante. Este es un pequeño plus a un equipamiento bastante lógico que incluso es cierre centralizado, no así telecomando, algo que resulta bastante molesto porque hay que poner la llave en la cerradura, pero digamos que suma cerradura de caja para dejar bastante protegidas nuestras cosas. Tiene también levantavidrios eléctricos para las ventanillas delanteras, las traseras son fijas, tiene radio con CD y USB y también espejos eléctricos, espejos de muy buen tamaño, ideales para un vehículo utilitario. Y si vamos a la seguridad, bueno, el equipamiento es básico, es limitado, simplemente doble back frontal que viene en toda la gama, como también el ABS de los frenos. Frenos que son modestos porque necesitaron 43 metros para detener el auto de 100 km por hora a cero. Volviendo al interior vamos a notar que la terminación, la calidad de los materiales está bastante bien por ser un producto derivado del segmento B Mercosur, y aunque notamos algún plastiquito ruidoso a la altura del panel, en general está todo bastante bien aislado, y para cerrar el capítulo interior me quedaban dos ítems en el tintero. La radio que tiene un frente totalmente integrado al panel, que es mucho mejor que esas radios genéricas agregadas, y también el ordenador de a bordo, la computadora que se visualiza entre el velocímetro y el tacómetro, en un tablero bien concebido, pero con un velocímetro que tiene un enorme margen de error, porque ya a 100 km por hora miente casi 10 km en su indicación. Comúnmente digo que en un utilitario y especialmente en una pick-up, la mejor opción mecánica es el motor diésel, por eso celebro que Fiat haya decidido volver a equipar esta Estrada con el conocido 1.3 JTD de la familia Multijet, un motor ultra probado, muy eficiente, que en esta nueva versión rinde 95 caballos y un muy generoso torque de 20,4 kilogramos. En la práctica es un motor suave, de muy baja sonoridad, no es un motor vibrador, y que tiene muy buena respuesta en baja, sin que eso signifique una merma de potencia a altas revoluciones. Se combina con la clásica caja de cambios manual de 5 marchas y hemos salido a probarlo. En la aceleración de 0 a 100 km por hora, el tiempo que necesitó esta Estrada JTD fue de 14 segundos clavados. No es un gran tiempo, pero pensando en la relación de peso y potencia, está más que bien, y además estamos hablando de un utilitario. Lo que sí me sorprendió es que la velocidad máxima fuera de 170 km reales, por supuesto, la aguja indicando mucho más, unos 185, en quinta a 4.400 vueltas. Pero lo realmente interesante, y son magnitudes o cifras que la gente comúnmente no tiene en la cabeza, son las recuperaciones, porque de 80 a 120 km por hora necesita solamente 10 segundos en cuarta y apenas 13,4 en quinta, lo que habla de un gran poder de recuperación, una gran respuesta en baja y a medio régimen de este motor 1.3 JTD. De todas maneras, ¿a dónde está lo mejor? ¿A dónde está el gran encanto de este propulsor? Obviamente en los consumos. Por ejemplo, en la ruta, a 100 km por hora, en quinta, este motor gira a apenas 2.600 vueltas. Y a esa velocidad necesita solo 5 litros cada 100 kilómetros. Litros de gasoil común, no hace falta ponerle el gasoil premium. A 130 km por hora, velocidad de autopista 130 reales, el motor gira a 3.400 vueltas en quinta, y el consumo asciende a apenas 6,6 litros. O sea, una muy buena cifra de consumo. Y si pensamos que tiene un tanque de 58 litros, la autonomía es excepcional. Podemos viajar largas distancias sin pasar por el surtidor. Y en la ciudad, las cifras también están muy bien, porque el gasto fue de unos 7,2 litros cada 100 km recorridos. Aunque la plataforma de la estrada es la misma que la del Palio y el Siena original, hay grandes diferencias. En principio, por una distancia entre ejes mucho más extensa, que en ruta le aporta mayor aplomo, le aporta mayor estabilidad. Y, obviamente, la suspensión trasera es distinta. Incorpora un eje rígido, que es una solución de las más utilizadas, especialmente en vehículos de carga y pick-ups. Este eje rígido, increíblemente, no le impide tener un buen desempeño en la ruta. De hecho, en todo tipo de curvas, esta pick-up es más estable que tanto el Siena como el Palio. Dobla realmente muy bien, apoya bien y no tiene reacción extraña alguna. En la ciudad, si llevamos la caja vacía, puede ser un poquito saltarina de atrás, así que lo recomendable es llevar algún peso en la caja. De todas maneras, tiene un buen confort de marcha. Le ayudan estos neumáticos Scorpion, mullidos, que son ideales no solamente para los empedrados, sino también para los caminos de campo. Caminos en los que la estrada se desempeña muy bien y ha demostrado ser un vehículo robusto con gran solidez general. Este es, sin dudas, un atributo de esta carrocería. Lo ha demostrado a través de los años, aunque no sé, en materia de seguridad, siendo tan vieja, cómo puede llegar a comportarse ante un choque frontal. Ahí puede llegar a estar el punto débil o el talón de Aquiles de esta carrocería. Vamos a repasar, obviamente con machete en mano, los puntos a favor y en contra. Entre lo que menos me gustó, algunos ruiditos en el habitáculo, las aceleraciones modestas de este motor diésel con caja de quinta, obviamente el espacio disponible en las plazas traseras, muy limitado. La apertura desde el interior de esta nueva tercera puerta. Crítico también la sonoridad elevada de estos neumáticos mixtos para pavimento y tierra. Estos Pirelli Scorpion son muy ruidosos en la ruta. Y por último también el diámetro de giro, que yo no sé si es por una limitación de la dirección o si es por la distancia entre ejes extendida, que bueno, no tiene un radio de giro lo acotado que nos gustaría. Entre lo que más me gustó, sin dudas, la solución de la tercera puerta, si bien no es una puerta convencional, no es una doble cabina convencional, mejora muchísimo el acceso y la falta de parante, bueno, todo lo facilita. También destaco la recuperación, entre comillas, de este motor 1.3 diésel, que es un campeón en materia de consumo, también en autonomía y además en economía, porque no necesita cargar el gasoil más caro. La solidez general es otro de los atributos de esta estrada. La terminación está bastante cuidado. El habitáculo es un habitáculo bien presentado, agradable, con materiales bastante buenos. Y por último destaco la versatilidad. No solamente la que suma en el habitáculo por esta tercera puerta, sino también la de la caja de carga por sus diferentes soluciones. Y no lo había dicho en la nota. Caja de carga que soporta una capacidad de 650 kilos, de acuerdo a los manuales de Fiat. Y dejamos por último el precio. La gama Estrada se acaba de presentar días atrás, en mayo de 2014, con un precio inicial para la Working Básica de cabina simple de 117.000 pesos, mientras que la más cara es la Naftera Adventure con doble cabina y un precio de 157.000 pesos. Nuestra Trekking se ubica en el medio de la gama, recordemos, con su única carrocería doble, con su único motor, el diésel, a un precio de 151.300 pesos. Un precio, creo yo, bastante acorde para lo que es el producto y que, bueno, puede elevarse muy poquito si optamos por algunos de los paquetes opcionales. Como conclusión nos queda la pregunta de si una pickup de este tamaño es una verdadera pickup. Yo creo que sí, creo que es un producto útil. No todos necesitan una pickup de grandes dimensiones y evidentemente, aunque se suele decir que es un producto más hecho al gusto brasilero, también tiene una gran aceptación en la Argentina, porque también está el Saveiro, está el Montana, el Chevrolet, o sea, hay varios productos. Pero hay que decirlo, a pesar de su antigüedad, la Estrada sigue siendo la líder indiscutida de este segmento de pickup pequeñas. ¡Suscríbete al canal!